De los correditos nada más si me lo dicen En buenas causas lo festejamos, sacamos pase para pisarnos Y es que bueno y preparado, es lo que me apa siempre ha gustado A mi pueblito surtimos varios, ni por el kilo pa' hacer mercado Un saludito pa' el 0-4, pa' el hijo que siempre me ha apoyado El cafecito es la mera riata, por eso papá le traigo confianza Tengo aquí un rifle con varias papas, para hacer mierda pa' los que atajan Me sienten que...